Chicos, necesito que me ayuden con un asesinato. ¿Qué? ¿Asesinato? ¿De qué hablas? ¿Y la policía? ¿Dónde está el cuerpo? ¿Por qué nos cuentas antes que la policía? Estoy involucrado en un asesinato. Estoy frito. Junior, relájate. Todo estará bien. Está bien, Mario. Ya estoy mejor. Bien, Luigi, cuéntanos sobre el asesinato. Cuéntanos todo. Verán, iba caminando por la acera. Estaba analizando la acera, cada trozo de ella. Y de repente veo una hormiga aplastada. ¡Alguien mató a una hormiga! ¡Y eso es un asesinato! ¿Quién cree que fue? ¿Fue alguno de ustedes? Junior, ¿quieres ayudarme a matar a Luigi? ¿Para qué? ¡No, me encantaría! ¡Porque casi muero de un infarto! Chicos, vamos. No me maten. No sean como ese estúpido asesino. Irán a prisión y enfrentarán muchos cargos. Es cierto. Mejor no lo hagamos. No quiero matarlo. Solo darle una paliza para que aprenda. Ah, está bien. Espera, ¿lo hacemos? Suena divertido. Oh, ya no tengo ganas. Oh, las noticias otra vez. Último momento. Hay un asesino suelto en la ciudad y ya ha matado a más de 13 personas. La policía dibujó este boceto de él y esta es una fotografía del asesino. Sabemos cómo luce, pero todavía no lo atrapamos. Y no sabemos dónde está, así que si tienen alguna información de su ubicación, infórmenos inmediatamente, aunque recomendamos que se queden en sus casas y cierren con llave. Viejo, eso es muy loco. Espera, ¿por qué están tan lejos de mí? Luigi, ¿seguro que tú no eres el asesino? Sí, la forma en que describiste todo es muy sospechosa. ¿Qué? ¡Claro que no! ¡Jamás mataría a alguien! ¡Mucho menos a una persona! No lo sé, Luigi, nunca se sabe. Cualquiera puede ser un asesino. Chicos, no soy un asesino solo porque vi a una hormiga muerta. De nuevo, como dijo Mario, nunca se sabe. Gracias, Junior. No hay de qué, Mario. Miren, chicos, dejemos de hablar de esto, ¿está bien? ¿Qué tal si tratamos de descubrir quién es el asesino? ¡Uh! Suena divertido como resolver un misterio. Sí, así es, Junior. Será muy divertido y misterioso. Ah, bueno, ¿eso no es peligroso? ¿Por qué lo crees, Mario? Luigi, dijeron que nos quedemos en casa. ¿No es peligroso si salimos a la calle y si el asesino nos encuentra? Esa es la idea, Mario. Queremos encontrarlo. Y además, puede que todo esto sea mentira. Lo único que importa es que solo queremos divertirnos porque no tenemos nada para hacer. Así que, ¡vamos! ¡Resolvamos un asesinato! ¡Vamos afuera! ¡Oh, cielos! ¡Estoy listo! Ah, chicos, puede que hoy sea el día en que muramos. Solo diré eso. Bien, chicos, ¿listos para encontrar al asesino? Ah, Luigi, no estamos hechos para esto. Dejemos esto a los profesionales. Sí, nunca hice algo por el estilo. No sé qué hacer. ¿Me van a secuestrar? No te secuestrarán, Junior. Vamos, tengamos un poco de fe. Podemos hacerlo. Solo debemos investigar mucho tiempo y encontrar a alguien que luce como asesino. ¡Hagámoslo! Esto es imposible, Luigi. No sé cómo lo haremos. Sí, ¿cómo sabremos quién es un asesino y quién no? Fácil. Le haremos un par de preguntas. Y si su respuesta es sospechosa, es él. O sea que todos los que contesten mal dos preguntas son asesinos. No tiene sentido. No dije eso, Mario. Lo que digo es que si le hacemos preguntas y si su respuesta es sospechosa, podemos seguir investigando. Y luego... Ven, chicos, miren. Estamos cada vez más cerca. Encontramos a la primera persona. Estaremos aquí por horas. Hola, señorita. ¿Cuál es su nombre? Ah, con que no quiera hablar. Chicos, encontramos al asesino. Está aquí. Luigi, ¿podemos seguir avanzando? Sí, sin ofender, Luigi, pero no eres muy buen detective. Oh, está bien. Señorita, lo siento por acusarle de asesinato. No me refería a eso. Ay, como sea. Terminemos con esto lo antes posible. Quiero irme a casa. Ay, chicos, llevamos horas caminando. Mi barriga está rugiendo. ¿Oh, podemos ir a Wendy's? No, Junior. No hay comida hasta que haya justicia. ¿Sabes qué? Esta vez estoy de acuerdo con Junior. ¿Podemos hacer otra cosa? No, Mario. No revisamos este lugar. Debemos investigarlo. Lo hubiéramos hecho antes. Hace horas que estamos en el mismo lugar. Sí, ¿podemos descansar? No, chicos, sigamos. Debemos encontrar al asesino. Busquemos pistas en este lugar. Oh. Oye, ¿por qué hay una roca junto a muchas otras rocas? Se ve diferente. Esto es sospechoso, porque no hay ninguna roca como esta. Esta es distinta. La llevaré como evidencia. ¡Luigi! ¿Qué pasó? No estaba mirando. Espera, ¿dónde está Luigi? ¡No, por Dios! ¡Luigi! ¿Dónde se fue? ¿Él tocó esta roca y desapareció? Ah, Junior, creo que esta roca tiene algo raro. Sí, se ve endemoniada. ¡Hay que tocarla! ¿Por qué haríamos eso, Junior? Es una pésima idea. ¡Luigi desapareció! ¿Y cómo piensa salvarlo? ¡Debemos seguirlo! Ah, es verdad. Está bien. ¿Quieres ir primero o quieres que lo haga yo? No iré primero. Hazlo tú, viejo. Está bien. No tienes por qué tratarme así. Bien. Supongo que lo haré. La tomaré. Bien, Junior. Creo que es tu turno. Espera, ¿de verdad debo hacerlo? Debo salvar a mis amigos. ¿Dónde estamos? La verdad, no lo sé. Es un edificio muy extraño. Parece que no hay nadie aquí. Ay, bien hecho, Luigi. Estamos aquí por tu culpa. ¿Ahora qué haremos? ¿Mi culpa? ¡Claro que sí! Tú eres el que tocó la roca. Bueno, tal vez debieron tomárselo más en serio. Sí, así es. Bueno, ¿qué tal vez debías no tocar una roca? Chicos, chicos. Solo cálmanse. ¿Cómo quieres que me calme? Por su culpa estaremos aquí para siempre. Miren, estuvimos en peores situaciones. Seguro estaremos bien. Espera, ¿qué es eso? El libro de Among Us. Veamos qué dice. Bienvenidos a la nave. Esto es parte del juego Among Us. Interesante. En este juego juegas con tus compañeros, aunque uno de ellos es el impostor. Debes descubrir quién es el impostor usando las pistas. Si eres un tripulante, tú deberes hacer las tareas y descubrir al impostor. Si eres el impostor, debes matar a cuantas personas puedas sin ser descubierto. Debemos resolver el misterio. Eso parece. Oigan, tal vez ahora sí podamos encontrar al asesino. O tal vez el asesino no esté aquí. Bueno, tal vez podamos divertirnos. Bueno, de todas formas, no tenemos nada mejor que hacer. ¿Les gustaría jugar? ¡Sí! Está bien, jugaremos Among Us. Pero, ¿cómo se empieza? Aquí hay un botón verde. ¿Qué pasa si lo presiono? Bien, chicos, comencemos. Bien. ¿Qué debería hacer? ¡Oh, por Dios! ¡Oh, oh, oh! ¡Miren esa cosa brillante! ¡Quiero tocarla! ¡Mira, esta cosa es enorme! ¡Oh! Esto es una obra de arte. ¿Cuánto tiempo les habrá tomado? ¡Oh! ¿Qué debería hacer? Espera. ¿Qué? ¿Luigi? ¡Ah! ¡Hola, Mario! ¿Cómo estás? ¡Hola, Luigi! ¿Qué haces? ¡Ah, nada, Mario! Solo analizo este reactor. ¡Es genial! ¡Míralo! ¿Cuánto tiempo les habrá tomado hacerlo? ¡Es perfecto! ¿Estás mirándolo? ¿Seguro que no estás fingiendo hacer una tarea? Sí, sí. ¿Por qué no puedo mirarlo? Eso es muy sospechoso, pero, como sea, te dejaré en paz. ¿Sospechoso? ¡No hay nada sospechoso en apreciar el arte! ¿Sabes que tú eres sospechoso? ¡Ah, como sea! ¡No sabes apreciar el arte! Estaba pensando en cómo reaccionó, pensando que yo era culpable. ¿Sabes? ¡Tal vez él es el impostor! Mejor mantengo distancia. Mmm, estoy confundido. Al comenzar el juego, escuché que debo hacer unas tareas, pero... ¿Cuáles son mis tareas? Oh, ¿qué es esto? ¡Oh, esas son! Bien, mmm... ¿Qué es eso? ¡Oh! Algo está brillando por ahí. Tal vez es esto. Veamos qué es. ¡Oh! ¡Un juego de naves! Lo jugaré. Se ve muy divertido. Bien, así, así, así. Ya casi. ¿Eso es todo? ¡Oh! Eso fue fácil. Fue divertido, pero muy corto. Bien, veré qué debo hacer. Bien, veamos. Pasar la tarjeta. ¿Y dónde hago eso? Buscaré eso. ¡Oh! Aquí está. Bien. Ya estoy en la administración. Debo pasar la tarjeta. Es la tarea. Bien, usaré esta tarjeta y la pasaré por aquí. ¿Muy rápido? Está bien. ¿Muy lento? ¿Error? ¡Escaneate! Ah, ya lo hice. Me gusta esa tarea. Bien, ya hice mi primer tarea. La siguiente es... Reparar el cableado. ¿Dónde está eso? Oh, está justo ahí. Bueno, mejor lo reparo. Y listo. Bien, a ver... ¿Uno de tres? Oh, una flecha. Bien, la seguiré. Seguiré la flecha. Bien, ya casi estoy aquí. ¡Oh! Aquí está. Ah... Espera... ¿Luigi? Oh, me asustaste, Mario. ¿Qué sucede? Solo estoy viendo las cámaras. Luigi, estuviste muy sospechoso todo este tiempo. ¿Seguro que no eres el impostor? ¿Yo? ¿Cómo es que yo estoy siendo sospechoso? Tú eres el que quiere echarme la culpa. Sabes que, Mario, tuve un presentimiento al principio y lo sigo teniendo ahora. Creo que tú lo eres. ¿Qué? ¿Crees que yo soy el impostor? No he hecho nada. Tú eres el que actúa raro analizando cosas. Sigues culpándome sin tener pruebas y dices que soy sospechoso cuando no hice nada. ¿Sabes qué, Mario? Tendré mi venganza. Ya sé lo que haré. ¡Muévete! ¿Qué? ¡Luigi, no! ¡Luigi, detente! ¡No me reportes! ¡Oh, claro que sí, Mario! Estás actuando muy raro. ¡Espera, Luigi, no! Bien, bien. ¿Quién es el impostor? No es, Mario. ¿Por qué estás todo el tiempo escuchando de mí? Pero, chicos, ¿podrían decirme qué sucede y para qué? ¿Qué es la reunión de emergencia? Junior, espera. Escucha, lo que Luigi trata de hacer es culparme porque en realidad él es el impostor, pero intenta culpar... Bien, Junior, está mintiendo. Esa no es la verdad. Verás, Mario es el impostor porque me acusa de ser el impostor sin ningún motivo. No hice nada sospechoso. No hice nada raro. Solo me acusa sin motivos. Así que es él. Eso haría un impostor. ¿Crees que Mario es el impostor? Sí, estoy seguro. Actúa muy raro. No, claro que no. Sí, creo que es Mario. No, no soy yo. Adiós, Mario. Te odio, Luigi. Bien, Junior, me iré por aquí. Bien, y yo por aquí. Tuturutu, hora de mirar las cámaras. Bien, veamos qué sucede. Oh, puedo ver a Junior en las cámaras. ¿Qué diablos? ¿Eso es una cámara? Bueno, se ve genial, pero creo que tengo una idea. Aquí hay una pelota. Adiós, cámara de seguridad. ¿Acaba de romper la cámara? ¡Junior! Eso fue súper divertido. Destruí esa cámara. Ay, cielos, eso fue una locura. ¡Junior! Oh, rayos. Junior, ¿qué acabas de hacer? Rompiste la cámara. Ahora nos meterás en problemas porque eso es daño a la propiedad. ¿De qué hablas? Eso no es daño a la propiedad. Junior, eres un idiota. Este edificio no es nuestro. No puedes romper cosas. Escucha, Luigi. No quise insultarte hasta que me llamaste idiota. No soy ningún idiota, ¿sabes? No hice nada malo. Solo quise hacer una broma con la cámara. Y sí, tal vez la rompí. Y sí, tal vez lo hice adrede. Pero no debes tratarme de esa manera. Porque... Oh, eso fue un éxito asombroso. Junior, te dije que no era culpable. Y Luigi siempre supe que tú eras el impostor. Mario, presiento que estabas haciendo trampa. ¿Cómo es que lo supiste todo este tiempo? Eso es raro. Sí, Mario, eso fue raro. Pero tú, Luigi, tú no eres inocente. Deberías disculparte. Como sea, hagamos otra partida. ¡Oh, rayos! ¡Hora de la venganza de Mario! Bien, es hora de jugar. Lo primero que haré es ir a administración y haré lo de la tarjeta. Espera. ¿Por qué no puedo...? ¡Muévete, Mario! Esta vez lo haré yo. Bien. La paso y listo. Espera, Junior. ¿Por qué tú puedes hacerlo y yo no? No lo sé. Tal vez no era tu tarea. Bueno, está bien. Vendré a esta esquina a pensar. ¿Está bien, Junior? Está bien. Pensaba irme de todas formas. Mejor me voy. Está bien. Gracias, Junior. Bien. Soy el impostor. Debo pensar. ¿Cómo planeo vengarme de Junior y Luigi? Bueno, déjame pensar. Solo quiero vengarme de Luigi. ¿Sabotaje? ¿Qué es esto? Mejor lo presiono. ¿Qué diablos? ¿Qué es eso? La flecha indica hacia allí. Así que la seguiré. Apúntase aquí. ¡Oh, Mario! ¡Qué suerte que estás aquí! ¡El reactor se derrite! ¡Haz algo! ¿Se derrite? Sí, debes presionar esa cosa. Está bien, bien. Pondré mi mano aquí. Bien, listo. Lo hicimos. ¿Sabes, Mario? No creo que seas el impostor porque me ayudaste. Ahora sospecho que Junior es el impostor. ¿Crees que él es el impostor? Sí. ¿Dónde estuvo todo este tiempo? Sí, es cierto. Mejor esperemos encontrar evidencia. Está bien. Bien. Bien, ya estoy lejos de Luigi. Así lo estoy. ¡Uh! Eso estuvo cerca. Ahora sospecha de Junior, pero yo lo soy. Oh, sí, los estuvo cerca. Mejor sigo caminando. Oye, ¿qué es esto? ¿Electricidad? Esto se ve genial. Mira todos esos aparatos lujosos. Son geniales. ¡Oye! Hola, Junior. No, tranquilo, amigo. No te asustes. ¿Qué haces aquí? Ah, nada. Solo miro estos aparatos. Son geniales. ¿Con que sí? Eso es algo que diría un impostor. Sí, lo prometo. Mmm. Está bien. Adiós. Adiós, Junior. Viejo, ¿por qué todos actúan tan raro? Creo que sospechan de mí. Mmm. Tal vez Luigi y Junior hicieron equipo. ¡Eso está prohibido! Pero, ¿cómo los detengo? Mmm. Bueno, supongo que tendré que matar a uno de ellos. Tengo que atraerlos a una habitación. Veré qué puedo hacer. Caminando por el pasillo, por el pasillo. Eh, espera. ¿Quién es ese? Ah, hola. Ah, disculpa si te asusté. No quise hacerlo. Mi nombre es yo, Luigi. Es un placer. ¿Cuál es el tuyo? ¿Rojo? Mmm, me gusta. Me caes bien. Deberíamos ser amigos. Sí, mejores amigos. Ahora que somos amigos, quería preguntarte algo. ¿Qué haces aquí? ¿Estás jugando al mismo juego que mis amigos y yo? Estamos jugando a lo mismo. Uno es el impostor. Y no le digas a nadie. Pero no soy yo. Pero no sé quién lo es. Espera, ¿me ayudarás? Muchas gracias, viejo. Sí, mejores amigos. Bien, deberíamos ir al pasillo a ver qué sucede. Oye, Junior. Ah, ah, ah. Hola, Mario. ¿Pensaste que no te alcanzaría, amigo? Bueno, es hora de mi venganza. Ah, ah, ah. Mario, ¿qué piensas hacer? Ah, ah, ah. Bien, listo. Ahora solo debo huir de aquí. Tú, 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 caminando con mi mejor amigo. Ah. Ajá. Bien, lo que sucedió es que estaba caminando con mi amigo Rojo y encontré el cuerpo de Junior tirado en una habitación. No sé quién lo hizo, pero para eso estamos aquí. ¿No lo creen? ¿Qué dicen? No fui yo. Estaba lejos de comunicaciones. ¿Estás seguro de que no eres tú, Mario? ¿Puedes admitirlo? Claro que no, Luigi. ¿Y quién es ese? ¿Seguro que él no es el impostor? ¿Rojo? Rojo jamás lo sería. A menos que... Rojo, sé que somos amigos, pero todavía no confío en ti, así que... Ahora creo que tú eres el impostor. La verdad, Luigi, es que se ve muy sospechoso. Deberíamos votarlo. Ah, lo siento, Rojo, pero te votaré a ti. Ah, espera. Si no era Rojo, entonces, ¿quién lo es? Oye, Luigi. ¿Eh? Eso es. Oh, por Dios, eso fue épico. Yo era el impostor. Bien, juguemos otra vez. Oh, oh. Sí, hora de brillar. Ah, bien, Rojo, hagamos mis tareas. Mi primera tarea es aquí en oxígeno. Bien, debo sacar estas hojas y listo. Bien, sigamos con la siguiente tarea. Oye, Luigi. Hola, Mario. ¿Estás seguro de que no me vas a hacer daño? Claro que no te haré nada. No soy el impostor. Ah, ¿qué sucede? Bueno, creo que tengo una idea que te gustará mucho. Ah, bien, ¿qué es? Bueno, estaba pensando. Tenemos tareas, ¿cierto? Sí. Bien. El que complete sus tareas más rápido ganará 100 dólares cuando volvamos. ¿Qué te parece? ¿100 dólares? Sí, cuando volvamos a casa. Ese es el mejor trato que he escuchado. ¿Solo debo completar mis tareas? Sí, siempre tuviste que hacerlo. ¡Vamos, rojo! Bien, esto va aquí. ¡Listo! ¡Es aquí! ¡Lista! Espera, ¿oxígeno? ¡Oh, sí! ¡Los necesitamos el oxígeno! Bien, sigo la flecha, sigo la flecha. Ah, aquí está. Bien, solo debo poner el código. Ah, listo. Por suerte lo arreglamos. Mmm, hay una especie de conducto de ventilación aquí. Tal vez pueda usarlo. Bien, iré a electricidad. Mi tarea está ahí. Veamos, ¿qué debo hacer? ¡Al conducto! Ah, ¿junior? ¿Cómo hiciste eso? ¿Y por qué no puedo hacerlo? Mmm, mejor le pregunto a Luigi. ¡Oh, no! Ah, bien, no tenía opción. Volveré al conducto. T-t-t-t, iré a electricidad. Veamos qué hay aquí. Ah, ah. Ah, junior, junior, junior. No tienes escapatoria. Estuve con Rojo todo este tiempo, así que sé que eres tú. Rojo, bota, junior. Ah, vamos. ¡Los odio a todos! ¡Yay, Rojo! Ganamos la ronda. Eso fue genial. Luigi, ¿sabes una cosa? ¿Qué? ¿Sabes que tu amigo luce igual al asesino de las noticias, cierto? Espera. Eso es cierto. Rojo, ¿seguro que no eres un asesino? Pero luces igual al de las noticias. Luigi, toma esto y úsalo para llamar al 911. Está bien. Hola, 911. ¿Qué es eso? Cielos, chicos. Volvimos. ¿Qué hora es? No lo sé, pero volvamos ya mismo a casa. Vamos, chicos. Sí, está bien. Luigi, vamos. Viejo, ¿en qué año estamos? Luigi, no somos tan estúpidos. Bien, volvamos a casa, Mario. Está bien, vamos. Bien, chicos. Al fin estamos de vuelta. Así es, Mario. Eso fue muy loco. Sí, pero al menos fue divertido, ¿cierto? Sí, supongo. ¿Sí? Sí. Espera, Luigi, casi lo olvido. Tengo un regalo para ti y olvidé dártelo. No, ¿qué cosa, Mario? No, 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 no. No, no. 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 ¡Ahhh!